Hola chicos 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 Acabo de grabar el video de mi rutina facial o algo así y por eso voy a vestir da igual que en el video anterior creo que ese video fue un poco caca para mi gusto la posición de las cosas estaba fuera de de lo que es lo habitual en mis videos me gusta cuando tengo la grabadora muy cerquita y puedo hablaros al oído y la cámara un poco más cerca y todo en general el plano tenía que ser un poco más abierto tenía que tener la palanca en aquí delante y todo eso no me voy a enrollar más vale pero bueno, solo quería aclarar eso que igual no estuvo a la altura de otros videos y ese es el motivo que a veces la situación te impide hacerlo mejor en fin ya me he puesto la grabadora aquí cerquita como me gusta a mi y hoy en el video de hoy lo que voy a hacer es enseñaros todo 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 el maquillaje que tengo esto es algo que me habéis pedido para que veáis que tengo en cuenta las cosas que me pedís no sé si me lo ha pedido una única persona y me lo ha pedido muchas veces o habéis sido varios o varias las que me lo habéis pedido yo sé que esto tal vez es algo más cosa de chicas así que seguramente hayan sido chicas las que me lo han pedido y no tengo mucho no soy una persona que se maquille de forma muy muy habitual ahora para los videos sí porque siempre me hacéis enseñar la cara he abierto la bolsa de maquillaje y ahora la tapadera de la bolsa está encima de una de mis cartas y me ha mirado con una cara de que haces loca bueno como sea las cosas que tengo más arriba de todo son las que más utilizo así que en principio las cosas que más utilizo en los videos también están arriba de todo así que será lo primero que enseñe porque voy a ir por orden lo primero son los labiales de Focalur estos pintalabios os los enseñé a todos en un video os dejaré el enlace por ahí para que lo vayáis a ver pero básicamente son pintalabios os voy a enseñar uno de ellos y y y que y y y y y y y me gusta mucho el sonidito tengo este polvo matificante y compacto del SELFORA esto que me encanta que me lo regaló una seguidora y amiga también por mi cumpleaños es una paleta de ojos de temática y mágica digamos los nombres están escritos en doradito y brillante dependiendo de la luz que les dé también tengo esta no es he dicho la marca vale la marca la marca es storybook cosmetics la siguiente es una paleta de ojos nude de Kiko no es que la utilice demasiado pero a veces y los colores son estos más cosas de focalur que me enviaron es una paleta de sombra de ojos con 12 colores os hice un maquillaje con esta paleta también en un video si me acuerdo lo dejaré en la descripción la siguiente paleta es de TZ cosmetics la verdad es que es una marca que no conozco o no conocía creo que era de una colaboración también con una web china creo que sí con cosas de Halloween creo recordar que sí quieran cosas de Halloween y y bueno estos son los colores mi único colorete el único que tengo solo tengo este que es de Sephora y de hecho solo he tenido este como veis está un poco gastadito pero realmente es que tampoco uso más cuando se me termine no sé supongo que me compraré el mismo porque ya me gusta así que está un poquito rota la tapadera no cierra de todo bien luego tengo este contorno que este me lo compré yo porque quería contornearme un poco o sea a ver los que entendéis de maquillaje o las que entendéis de maquillaje yo normalmente veo que las chicas en los periodos de maquillaje se hacen se marcan los pómulos y luego la nariz y todas esas cosas pero para la gente que como tenemos la cara alargada supongo que es mejor hacer el contorno por aquí arriba y por aquí abajo y no marcar tanto esto de aquí porque al fin y al cabo ya ya tengo esto un poco marcado y alargado y no hace falta que se me vea más delgado aún de lo que ya estoy porque ya estoy delgada entonces bueno no sé muy bien cómo utilizarlo luego también una seguidora me dijo que utilizará más colores fríos que me quedarían mejor para el contorno que no colores cálidos yo simplemente elegí la paleta de colores más claros que era esta de las que tenían esta es una de mis paletas favoritas voy a limpiarla un poco antes de enseñarla bueno la mierda se va a limpiar esta es una de mis paletas favoritas como veis está bastante sucia ahora os la voy a enseñar esta creo que me la regaló brimstone por cumpleaños o por fin de año o alguna cosa de estas tiene unos colores súper intensos utilizo mucho el rosa este rosa de aquí este rosa en pantalla lo veo más lila pero es muy rosa de hecho es muy muy rosa con este amarillo de aquí son me gustan mezclar estos dos colores esto también lo utilizo siempre es el eyeliner que utilizo en crema de como se llama la marca Criolan y creo que cuando se me acabe volveré a comprar la misma porque la verdad es que es mi cosa favorita de todas esto de abón que lo tengo desde hace bastantes años más cosas de focalol la verdad es que se portaron súper bien y me mandaron un montón de cosas creo que fue en dos o tres tantas no fue todo de golpe también me mandaron una máscara de pestañas cuyo os he enseñado los colores os he enseñado los colores bueno os he enseñado y también aparecen en el video que hice de focalur creo recordar que más esto que es una máscara de pestañas también de también de focalur también la utilizo bastante en la vela junto con los pintalabios creo que es la máscara creo que es la que más utilizo de esta marca el primer tiene este aspecto y este de pichi 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 y luego los dos concealers correctores uno es de este tipo y el otro es así en tubito estoy bastante contenta porque son de mi tono los dos parecidos no son exactamente bueno no sabría decir creo que uno es mi tono y el otro es un poco más clarito eso en verano y el otro es mi tono y el otro es más oscuro en invierno así que uno me sirve para verano y otro para invierno tengo esta base que es de criolán es super super clarita es un color muy muy pálido y la tengo desde hace bastantes años lo que hago es cuando una base de maquillaje porque como a veces la mayoría las encargo por internet es complicado elegir cuál es mi color y si me queda muy oscura pues le pongo un poco de esto que es muy claro muy clarita y las mezclo y ya está y con esto pues ya se aclara un poco para esto la utilizo para aclarar vale ahora vamos a las cosas interesantes que son las más antiguas o las que menos utilizo esto es un lip balm la verdad es que hidrata un montón te deja los labios super bien es de una marca coreana no recuerdo qué marca era y como es tan coreano no lo entiendo no recuerdo qué marca era que pena y quedan los labios muy bonitos a mí me gusta mucho cómo quedan con esto lo que pasa es que se va enseguida tiene muy poquito color bueno está bien de color pero se va enseguida esto lo utilizo bastante de vez en cuando bueno tampoco mucho porque ahora tengo otras opciones pero tengo esta sombra de ojos de Clinique que esto lo que hago es utilizarlo en el lagrimal porque veo que la gente lo hace y pues yo también vale esto nos ha enseñado el sonidito que hace que mola mucho esto de abón lo utilizo más cuando viene Miriam la acostumbra maquillar con esto porque es un poquito más de su tono yo soy más rosadita y ella tiene más no sé es un poquito más oscuro creo que mi tono creo que ella tiene un subtono más amarillo y el mío es más rosita así que esto lo uso con ella tengo esta sombra de ojos en polvo me gusta bastante la verdad pero como tengo las paletas pues esta tengo un poquito abandonada es así ¿de qué marca es esto? es coreana también de Missha es de Missha esta sé que la conozco aquí no ponía la marca coreana no lo pone ahora ahora os voy a enseñar algo interesante que me compré hace bastante tiempo creo que ya tenía el canal pero no sé si quería enseñarlo alguna vez es un maquillaje se supone que es para llevarlo de viaje es súper compacto vale te viene así y se supone que es especial para ideal para para maquillarte con el dedo vale o sea le pones el dedal ahí y te maquillas directamente con el dedo vale entonces tú abrías esto de aquí es animantadas uy animantado y un poco roto también vale antes tenía más pero se me ha ido acabando esto es una sombra de ojos bueno dos sombras de ojos el siguiente es otra sombra de ojos no podéis ver esto es lo siguiente que está un pelín un flojo lo de arriba estos son creo que dos labiales y lo siguiente eran dos correctores pero yo los encontraba como muy tensos para ponerlos con el dedo y lo último es el espejito lápiz blanco de Kiko que ahora habría que sacarle el punto pero la verdad es que no lo utilizo luego tengo este pintalabios de de Chanel la verdad lo dije una vez en el baño en un neceser en una fiesta o algo así que hice en mi casa con unos amigos y me encontré a una invitada que era la pareja de uno de los amigos y la vi mirando el pintalabios y lo metió directamente en el en el desto al verme entrar porque obviamente era mi baño la puerta estaba abierta además y la había cerrado no sabía que se había alguien o no y bueno pues estaba chafardeando mis cosas y le metió y todo esto se fue un poco a la como podéis ver está rotito no me enfadé ni nada tampoco pero otro otra máscara de pestañas esta la utilicé mucho porque la verdad es que me gustaba mucho no sé si está un poquito seca creo que sí pero está un poquito seca pero la utilicé muchísimo porque me gustó mucho y no sé igual tendré que utilizar esta si tengo que hacer el maquillaje con cosas que no utilizo no esto es que lo utilizo de vez en cuando que es una sombra de ojos esto era de Liz Rocher sí aquí lo pone tengo esta hay una en verde esta era de Kiko que no sé si lo he dicho la máscara de pestañas es de Kiko me la recomendó una seguidora creo que también si no recuerdo mal una que tocaba el piano que era rubita con con ricitos no me acuerdo no me acuerdo bien creo que esta chica ya no ya no está por el canal ¿qué más? vale esto que no no sé de dónde lo he sacado bueno esto que es por un lado gris oscurito y por el otro lado es plateado va muy bien para hacerse degradados alguna vez lo he hecho os sonará un montón porque el vídeo con este pinta labios se hizo súper popular que bien huele que bien huele no lo utilizo no lo utilizo así que puedo utilizar este también para el maquillaje que no utilizo otra sombra otra sombra de ojos ay no se acabó de explicar es el maquillaje el maquillaje es el pinta labios que da ASMR era más picorcillo que ASMR vale esto es también una sombra de ojos sí una sombra de ojos creo que esto se la robé a mi madre ahora vienen ah mira esto esto tampoco lo utilizo mucho a pesar de que me lo cumple expresamente es un un corrector en barra lo he utilizado más en los rollpies que en mi misma porque si le pones luego el la base por encima la base queda como más oscura en la zona en la que le has puesto el corrector lo cual es súper raro bueno no sé si es súper raro decídmelo vosotros porque lo que os contaba la otra sombra de ojos de It's Rocher pero en verde un 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 esto como se llama para los labios lip liner lip liner lineador delineador de labios de color rosa no tengo ningún pintalabios este color es que no lo puedo utilizar y ahora vienen los pintalabios viejos este es Dave's Rocher que lo utilicé bastante ché ché ¿qué haces ché? te vas a poner ahí mona tengo a la gata ahí ay qué bonita iris ché este es de Lancome este es uno de los pintalabios mágicos creo que hice un unboxing cuando fue el momento o sea cuando los compré es azul pero si lo pasas bueno deberías pasarlo por la piel debería ser rosita wow no ha dejado de funcionar con el tiempo estaría mal no se ve no se ve el rosado ahora sí empieza a verse pero muy poquito antes se veía más era más oscurito no sé si lo podéis ver antes era más oscuro y por último tengo este de abón que creo que tampoco lo he utilizado demasiado vale ahora viene lo que estaba al fondo de todo que ya lo tenía hasta olvidado que es la primera paleta que me compré vale vale en los chinos ok era adolescente no me juzguéis entonces es esta paleta de aquí ay mira el otro gatito este era de color verde y también se supone que debía pintar un poquito rosadito pero el que iba ha pasado muchos años ya si ya está verde qué penita bueno sí que será un poco rojito ahora hola está cambiando ahora no entiendo antes era como en mi día que la tarda más o como va pero sí el verde es como más rojito y el azul es como rosita qué qué curioso qué curioso vale lo último es este lip tint de violín no sé de dónde salió no sé si alguien me lo regaló o si lo compré en plan para probar o lo que sea creo que era cuando estaban de moda los lip tints estos de Corea hostia pero esto tiene pinta de estar solito en China creo que no me voy a poner esto a ver no sé me da un poquito de mal rollo va cambiando de sitio ahora está así está arriba no está abajo bueno y ya está eso es todo lo que tengo todo 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 si me he dejado algo seguramente será agua que esté escondida en algún cajón o algo así pero en general lo tengo todo en esta mochilita y eso y eso era todo así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo en el que me maquillaré con cosas que no utilizo vale desead mi suerte chao que no utilizo